Los cielos de los cielos, aleluya, escucha esto, los cielos de los cielos de Yahweh nuestro Elohim están abiertos sobre tu vida, bendecida, tu corazón siempre lleno de gozo, de gratitud. Desde este lugar hablamos bendición sobre tu vida, hablamos los diseños del eterno a la vida tuya, favor y gracia en ti, creatividad sobrenatural en tu vida, bendecida, aleluya. Aleluya, tú eres bendecida, tú eres bendita, bienaventurada, eres nación santa, eres pueblo adquirido por Yahweh nuestro Elohim a través de Yeshua nuestro Mesías que te redimió. Que pagó el precio, que pagó el rescate de tu vida dando su propia vida. Al morir por ti y por mí, dio su vida para que tú tengas vida y la tengas en abundancia, para que tú te levantes como dice la escritura a resplandecer, a brillar. Levántate y resplandece porque hoy ha llegado tu luz, Yeshua nuestro Mesías, levántate y resplandece, avanza, levántate, camina, triunfa, alégrate, regocíjate, deleítate en su presencia porque en su presencia hay para ti plenitud de gozo, plenitud de gozo para ti. Aleluya, aleluya. Estar en este lugar es hermoso. Desde nuestro centro de oración e intercesión profética, en este hermoso lugar, orando por ti, hablando los diseños del Eterno para tu vida. Bendecida, bendecida, bendecida. Escúchame, tú eres bendecida, eres bienaventurada, saludable, llena de vida, de gozo, tienes paz, tienes gozo en tu corazón. Aleluya. Que el Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, te bendiga y te guarde. Que Él, el que levantó a Yeshua HaMashiach de entre los muertos, tenga de ti también de mí misericordia. Que Él alce sobre tu vida su rostro y Él deposita en ti su shalom, su paz, su amor, su gozo, su sabiduría, su gracia, su revelación, su sobrenatural protección y sus siempre sobreabundantes e ilimitadas bendiciones para tu vida. Bendecida, bendecida. Aleluya. Aleluya.